bueno muchachos esta es la conocida UIR 24 y pues está un poquito en polvajita pero les vamos a enseñar cómo colocar un ventilador aquí tenemos una reja cierto y conseguimos un ventilador de 12 voltios así como éste qué hacemos lo instalamos acá y empleamos un conector como éste lo vende en tiendas de electrónica junto con este cable yo los voy a soltar y los voy a aislar listo y lo conecto acá importante revisar la polaridad ya que si se si están equivocada o invertida el ventilador no funciona bueno entonces aquí ya tenemos la consola conectada con el ventilador está girando lo más de bueno y bueno pues espero que les guste el vídeo bueno continuamos entonces con la UIR 24 hace falta limpiarla un poquito me perdona la presentación aquí está entonces trabajando con el ventilador la mejora en temperatura es 100% mejor dicho espectacular no hay temperatura no hay calor entonces recomiendo 100% el ventilador ya entonces probaré rendimiento a medida que vayamos trabajando en un evento pero la verdad funciona bastante bien